El número de muertes por accidente de tráfico disminuyó en un 9% en 2012 en la Unión Europea. Según las últimas cifras publicadas por la Comisión, el 2012 fue el año en que menos accidentes mortales se registraron, aunque no hay que bajar la guardia, según ha dicho el comisario de transportes. Todavía queda trabajo por hacer. 77 personas mueren cada día en las carreteras en Europa. Algunos países están dando marcha atrás. Los más preocupantes en cuanto al número de muertes son Lituania y Rumanía. Cada año 250.000 personas sufren lesiones graves en accidentes de tráfico. Emmanuel Johnson tiene 46 años. Hace ocho sufrió un accidente de moto en Bélgica y hace ocho que solo puede desplazarse en silla de ruedas. Hoy toca rehabilitación. Nos dice que después del accidente su vida ha cambiado. Hay algunas ayudas aquí en Bélgica, pero las están recortando, así que hay cada vez menos. La Unión Europea busca nuevas estrategias y trabaja para llegar a un acuerdo sobre el concepto de lesión grave en este tipo de accidentes, ya que a veces es difícil hacer una comparación entre países. El objetivo es una mejor recopilación de la información para mejorar también las actuaciones.